Nos conocemos tanto y a veces somos extraños Te empiezo 360 días al año Como algo que te hace tan bien, te hace tanto daño Y nada más Nos hacemos mal, pero no está mal Yo no soy un centro, pero voy a fardear Si seguimos así, nos vamos a odiar Y nada más Cada salió en posición Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Y nada más Somos igual que estas canciones Uno rompe corazones Sé que nadie va a que va a lograr Que ella me perdone Cuando me jala tu cuerpo Siento que Palma no responde Yo no soy como tu muerto Vivo dándote el doble Pero no puedo entender ¿Por qué te pierdo? Me pierdo hoy en mi mente Y caen los recuerdos Antes me voy a volverte Y ahora por vernos Sé que tengo que ser fuerte Y siento que no puedo Fuera de nuestros vínculos Fuera de nuestros títulos No hay más película Que nuestro amor con subtítulos Seguimos en dos círculos Haciendo el ridículo Apenas terminamos Ya empezamos otro capítulo Y nada más Y nada más Nos hacemos mal Pero no está mal Solo soy un centro Pero voy a parrear Si se me imagina Vamos a odiar Y nada más Cuando está en un posición Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Atocando sin razón Y nada más Ya se rompió el contador De mentiras Todas las que te dije Todas las que me digas Cuando te está por agarrar Yo soy tu solo vida Técame años de muerte Te doy mis años de vida Y como no Que no pasó Pusimos a fuego La llanta de los dos Como hielo y fuego Todavía no y yo Nada más Nada más Me duele que termine así Lo facilísimo difícil Me hiciste ver cosas Que no sé de mí Lo estuve hablando con el easy Y nada más Nos hacemos mal Pero no está mal Yo no soy un santo Pero voy a parrear Si se me imagina Vamos a odiar Y nada más Vamos a odiar